8 de la mañana con 31 minutos, temperatura de 24 grados. Les contaba bien temprano que el reporte matinal C9N está en las playas de Encarnación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y se viene? ¿Con quién estamos? Manifestamos. Marian. ¿Hacé pues el pedido para que el reporte matinal se haga desde la playa San José? Vamos a hacer el pedido compañeros. ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todo el equipo de C9N, reporte matinal y por supuesto a la teleaudiencia. Bueno, estamos hoy recorriendo un poco la ciudad de Encarnación y llegamos hasta la zona de Boicaé. Y vamos a conversar justamente con el capitán de Corbeta, Claudio Ramírez, de un tema muy importante, compañeros. La seguridad en el río Paraná. La gente que viene a disfrutar de las playas debe tener en cuenta ciertas recomendaciones. Y bueno, es por eso que estamos en compañía del capitán. Capitán, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, buenos días para todos. Un placer aquí recibirlo aquí en el destacamento naval y prefectura de zona de Encarnación. Bueno, una recomendación que podamos dar en esta mañana a la gente que viene a disfrutar principalmente de las playas. Tenemos aquí cerquita nada más la playa San José. Acá detrás tenemos la playa en Boicaé. Tenemos otras más en el departamento de Itapúa. Pero ¿cuáles son esas recomendaciones para toda la gente, capitán? Bueno, una de las principales recomendaciones, teniendo en cuenta para los bañistas, sería respetar los límites establecidos en las playas. Cada playa está establecido los límites de seguridad y la recomendación principal es no sobrepasar eso. Así también las recomendaciones que están visualizadas en todas las playas, el no ingresar con bebidas alcohólicas al agua y si están en compañía de niños. No perder de vista a los niños, puesto que ellos por su inocencia a veces pueden sobrepasar esos límites y ahí es que ocurren los riesgos que ojalá que no ocurran en esta temporada de verano. Bueno, y para la gente también que desea realizar deportes acuáticos, tenemos opciones aquí en la playa San José del Gomón, la banana, la gente que anda en motosquí. Pero ¿cuáles son las recomendaciones también para esa gente que cruza ya la valla de justamente que tenemos las boyas que tenemos de alerta para no tener accidentes, capitán? Sí, en ese caso a las personas que utilizan medios acuáticos recreativos, una de las principales recomendaciones también sería el uso obligatorio del chaleco salvavidas en todo momento antes de subir a la embarcación y durante todo el uso de la embarcación a bordo, el uso de chalecos salvavidas. Y otra recomendación, considerando también que existen personas cerca de ellos de la playa, no excederse en la velocidad y sobre todo, como una falta también, no consumir bebida alcohólica si va a operar una embarcación de deporte acuático. Bueno, por sobre todo ser responsables a la hora de venir a disfrutar de las aguas del río Paraná, me decía el capitán, al río Paraná se lo respeta, ¿verdad? Porque es justamente uno de los ríos más caudalosos que tenemos. Así mismo, el río Paraná es muy caudaloso y la velocidad de la corriente del agua es muy fuerte, por eso la recomendación y el respeto que se debe tener a todos los cursos de agua, pero en especial al río Paraná. Bueno compañeros, escucharon las recomendaciones, es muy importante tenerlas en cuenta para poder venir y disfrutar, evitar cualquier accidente y bueno, que las vacaciones sean realmente inolvidables, pero por cosas lindas, no por accidentes que ocurran en el agua. Claro, de hecho uno siempre tiene en cuenta todos los detalles para evitar pasar la mano en las vacaciones, uno va con el espíritu de tener ese recuerdo imborrable y más aún cuando se trata ahí de la perla del sur, Marian. Así que a cuidarse, hay gente que nos cuida, pero por sobre todo también pasa por una cuestión de medidas personales, individuales y familiares. Totalmente, así es compañeros, nosotros de hecho recién estábamos haciendo un recorrido en la lancha y bueno, acabamos de bajarnos y estamos todavía con los chalecos salvavidas, pero bueno, es muy importante a la gente que va a venir a disfrutar, a la gente de Encarnación misma que disfruta día a día del río Paraná, de las playas hermosas, a tener en cuenta estas recomendaciones para evitar cualquier incidente. Y con esto volvemos hasta ustedes y vamos a hacer el pedido entonces para que Reporte Matinal también esté aquí desde la capital departamental de Itapúa. Pero por favor, por favor, de esa hermosa costanera. Me encantaría conocer Encarnación, personalmente nunca fui, ya estuve hasta afuera de Albaí pero no fui a Encarnación, tengo que tachar allí. Hace un mes aproximadamente tuve con Marian y los compañeros, ha sido un recorridito. Espectacular, espectacular. Abrazo Marian, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.